Con cierta preocupación, el militante de Morena, Omar Carrera, dio a conocer que Fresnillo avanza, pero no realmente como se quisiera. Está avanzando Fresnillo, no como quisiéramos todos los fresnillenses, quisiéramos que cambiara, quisiéramos que se mejorara, que hubiera mejores condiciones de seguridad principalmente, de salud, de educación, de obra pública, nos falta mucho, pero creo que con el esfuerzo de todos, teniendo buenos gobiernos de la mano del gobernador del estado, de la mano del gobierno federal, tiene que salir adelante, es la única manera, pero también yo soy confiado de que los fresnillenses tenemos mucha capacidad, somos muy trabajadores, tenemos todo lo necesario para salir adelante, hay que seguirle echando muchas ganas, sé que hay muchas complicaciones, pero creo que al más paso hay que darle prisa y hay que siempre poner lo que esté a nuestro alcance para salir adelante y para sacar adelante nuestro municipio y sobre todo nuestras familias, nuestros conocidos y nuestro pueblo, porque al final del día aquí vamos a estar y vamos a seguirle empujando para que a Fresnillo le vaya bien, es decir, pues hay que hablar bien de Fresnillo dentro de lo que se cabe. Son imágenes de Marlene Hernández, informa para V15 Noticias, Ernesto Vázquez.